La ciudad portuaria de Kilung, en el norte de Taiwán, parecía tranquila el domingo, mientras China realizaba un segundo día de ejercicios militares en la isla. Se vieron embarcaciones de la Armada y de la Guardia Costera atracadas, con miembros de la tripulación avistados, realizando trabajos preparatorios a bordo. El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que había detectado 58 aviones chinos y 9 barcos participando en los simulacros y también reiteró que las fuerzas de la isla no intensificarán los conflictos ni causarán disputas y responderán apropiadamente a los simulacros de China. Justamente China, que afirma que Taiwán gobierna democráticamente como su propio territorio, que le es propio, comenzó 3 días de ejercicios militares alrededor de esta isla el sábado, ayer, un día después de que la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, regresara de una breve visita a los Estados Unidos, que generó más tensión entre los habitantes de la isla de Taiwán y, por supuesto, el resto de China.